y hola tortuguitas que se ven en un gran video, gran parte, parte 6, esta va a ser la parte 6 de guía de pvm, sinceramente la pequeña guía de pvm, si quieren una segunda temporada, esta es la primera temporada, ya falta poco para terminar esta primera temporada, si quieren la segunda temporada compartan, pongan, comenten y denle me gusta, así yo sé que quieren seguir aprendiendo más que nada, capítulos anteriores, subimos del nivel 35 al 61 en arañas 1 y el nivel 61 al casi 75 acá en arañas 2, les mostré cómo se dopea, cómo que hay que doparse, etcétera, el significado de doparse, el significado de ver acá que lleva esto, que conlleva, monstruos, listo, abrimos el cofre del nivel 50 y tenemos todo contra monstruos, más que nada, sinceramente, para aguantar acá en arañas 2 y también obviamente en arañas 1, bien, vamos a, vamos a subirlo acá y vamos a comenzar a, vamos, 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 destruimos, destruimos estos y no bajaron, está bien, así que nada, tortuguitas, tortugones, ahora lo que vamos a hacer es subir el último nivel, del nivel 74 al nivel 75, el último nivel de esta primera temporada, porque esta fue una guía muy básica de cómo utilizar el personaje, de qué botón apretar, de cómo son los sistemas, de qué esto, de qué lo otro, así que nada, este va a ser la última parte, así que si quieren la segunda temporada vamos a estar del nivel 75 al nivel, no sé, de 170, no sé, si quieren aprender más, etcétera, pero bueno, les vamos, en este capítulo les voy a enseñar lo del tema, vamos a ir a, a lo que van a ser a torre demoníaca, vamos a ir a torre demoníaca, sinceramente, vamos a subir e incluso lo vamos a matar sin gastar ningún go, ponele, vamos a intentarlo, ahí estamos ahí y vamos a subir al nivel 75, bastante bien, al nivel 75, vamos, incluso vamos a ponernos más de, de hp, de bit, y vamos a subir, en este caso, yo voy a subir espada aura, al m1, voy a subir lo que van a ser el berserk, en este caso, en guerrero voy a subir este, y, en este caso voy a subir este, vamos, 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 y en este caso a este, perfecto, y este me importa poco por el simple hecho que no, vamos a subir letrano, en el real le tendría que haber subido a este, pero bueno, bueno, ahí estamos en m1, subimos a m1, se cambia el color, somos como entre comillas más, más fuertes, subimos, y, ya vamos, vamos a ver que es lo que sucede, si podemos, obviamente, mira, ahí estamos durando un poco más, ahí estamos, vamos a subir al nivel 75, acá tenemos más para llamar, nivel 75, vamos, 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 vamos al nivel 75, ya somos nivel 75, tortuguitas, tortugones, vamos a congelar, la experiencia bloqueada, vamos a bloquearla a propósito, ahí está, bloqueamos nomás, y vamos para ciudad de oscuridad, vamos a ir a la tienda general, o en, obviamente, tienen el cofre aventurero en inventario, también, también, vamos, 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 y nada, y esta fue una serie, esta es una serie, más que nada, dedicado al, al principio, a los principiantes que vienen de otros juegos, no saben, etcétera, todo, no mostré tanto, igual lo que ven a hacer de, el tema de, como se llama, de los poderes, pero es muy fácil, sinceramente, eh, con lectura, a ver si tenemos acá, acá esto, con piedra de gran master, con alubias, alubias, piedra de gran master, y, sorciismo del caos, y lectura del caos, no, que son libros, eh, está perfecto, eh, vamos acá, y tenemos cofre aventurero, a ver si lo teníamos por acá, sí, creo que lo compramos, creo yo, vamos, eh, acá, me quiere pelear, teniendo a nivel 90, es, es PBM, otras cositas, perfecto, nos vamos colocando lo nuevo, que es otro, otro dopeo, que es lo que tiene, tiene fuerza contra demonio, por qué fuerza contra demonio, por qué, tenemos que tener fuerza contra demonio, por el simple hecho, vamos acá, y acá dice, torre demoniaca, torre demoniaca, necesitamos fuerza contra demonio, no, también necesitamos fuerza contra flechas, entonces acá dice, resistencia de flechas, no hace falta ni doparlo esto, por qué, porque lo tiene el cofre aventurero, y tiene resistencia de flechas, bueno, necesitamos resistencia de magia, quiero, a ver, de magia, sí, resistencia de magia, tiene bastante cositas que nos va interesando, sinceramente, así que era, bastante bien, que en lo cual, obviamente, si, tenemos que tener otra, otra espada, que es una espada maldita, que van acá, y ponen acá, eh, tac, esto va acá, espada maldita, el, es lo, en lo único que tienen que gastar, en la espada maldita, de hecho, más que nada, que tienen que tener, lo que ven a hacer, es fuerza contra jefes, y fuerza contra monstruos, ven acá, ven acá, guerrero monstruo, no, fue, de tac, fue, a ver, guerreros no, monstruos no, monstruos y ataques, no, y esto lo tienen que comprar, si o si, porque ahora, al momento, no van a ir a ice line, entonces, si o si, lo tienen que comprar, eh, perfecto, vamos a ver, monstruos y metines, bueno, tienen que ser monstruos y jefes, con piedras, etcétera, y todo eso, así que, eran tortuguitas, eh, tortugones, eh, con esto, pueden ir a torre del demonio, a torre de moñaca, y matar al cegador de la muerte, y te da, lo que van a hacer, eh, brazalete, de, no, de, no, qué es esto, estaba como bubiado, a ver, ahí está, el casco de energía, más cero, pendiente de energía, más cero, etcétera, bla, 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 eh, no lo vamos a ir a matar, por el simple hecho, que si no se va a hacer, muy, muy largo, creo yo, así que nada, si quieren la, la siguiente, la segunda temporada, de, como, de, como, doparnos, en PBM, para hacer leveleo, para ser jefe, etcétera, y todo eso, yo voy a dejar, este personaje, al nivel 75, como lo vimos en cámara, del nivel, 1, hasta el nivel 75, si quieren, que hagamos, más morras, como subir a torre del demonio, como doparnos, como hacer esto, como hacer lo otro, como hacer, jefe a, a Slime, a Hotdoom, a Rael, etcétera, y todo eso, y como obtener, eh, WON, por si decirlo así, porque la siguiente temporada, la segunda temporada, viene a ser, mmm, PBM, el, PBM, y, 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 en este caso, eh, así que nada, es, va a ser como, para principiantes, pero, se va a aprender, más todavía, así que, tortuguitas, tortugones, ustedes son las tortuguitas, los tortugones, y si quieren, la segunda temporada, compartan, pongan me gusta, comenten, y, nos vemos, para la segunda temporada, de guía, en PBM, chao gente.